¡Hola! Bienvenidos sean todos los amantes de las plantas. Hoy hablaremos de la col. Conoceremos sus beneficios y propiedades para la salud. Al terminar el video conocerán su historia, tipos y algunos usos medicinales. Dicho lo anterior, ¡comencemos! La col es un vegetal altamente nutritivo y el consumirlo aporta una buena cantidad de beneficios para la salud. Este vegetal, que es en parte familia del brócoli, el repollo y la coliflor, se da en dos formas diferentes. La col, que tiene hojas lisas, y la col rizada, que presenta hojas arrugadas. El color de sus hojas puede ser verde, azul o púrpura. Col, planta medicinal. Nombre científico, Prasica oleracea. Acciones medicinales. Bulnario, antiséptico, hipoglucemiante, antiescorbútico, antianémico, depurativo, diurético, citostático, vermífugo. Historia. Las coles o repollos se conocen desde la antigüedad, ya que eran cultivadas por los egipcios desde el 2500 a.C. Actualmente se cultiva en todo el mundo, siendo los principales productores China, India, Rusia y Corea. Aproximadamente el 65% de la producción se obtiene en Asia. Tipos de coles. Las coles más populares son coliflor. Puede tener diferentes tonalidades, blanca, morada o verde. Contiene gran cantidad de nutrientes y un escaso aporte calórico. Col de repollo. Es la col clásica. Se pueden distinguir dos tipos, las tempranas de cogollos pequeños y las tardías de cogollos más grandes. Col de milán. Tiene unas hojas características de color verde oscuro o claro. Se suele emplear en estofados, sopas y otros platos. Col de Bruselas. Es originaria de Bélgica, tal y como su nombre indica, y destaca por su pequeño tamaño. Col morada. Como su nombre indica, sus hojas tienen un color morado, por la presencia de un pigmento llamado antocianina. Usos medicinales para remedios. Mejora la visión. La col es rica fuente beta-caroteno. Es importante destacar que la col roja tiene casi 10 veces más el contenido de beta-caroteno que la col verde. El beta-caroteno juega un papel importante en el aumento de la visión, especialmente la visión nocturna, y ayuda a proteger el tejido ocular contra el daño de los radicales libres. Previene la caída del cabello. Los jugos crudos del repollo y el pepino son ricos en silicio y azufre, dos minerales esenciales para el crecimiento y la prevención de la caída del cabello. Combinar estos dos vegetales y aplicarlos directamente sobre el cuero cabelludo con un masaje de 10 minutos antes de ir a la cama es beneficioso para evitar la caída del cabello. Se puede realizar este procedimiento tres días a la semana. Trata el acné. El azufre es considerado el mineral de la belleza de la naturaleza. Tiene un efecto de secado sobre la piel que juega un papel determinante contra el acné. También ayuda en la limpieza de la sangre y la eliminación de bacterias y toxinas del cuerpo. Ayuda a quemar grasa. La col ayuda a quemar grasa y además es el alimento clave de una dieta muy conocida, la llamada dieta de la sopa de repollo. Esta dieta se empleaba en los años 50 y todavía se usa en la actualidad. La dieta de sopa de repollo es un estricto régimen alimenticio que consiste en consumir sopa de repollo junto con otros alimentos bajos en calorías. Previene el cáncer. En el Centro de Epidemiología de Vanderbilt de Tennessee, Estados Unidos, se está estudiando los beneficios para el cáncer de mama y próstata, estos por sus propiedades anticancerígenas como el lupeol, sinigrina y sulforafano. ¿No sabes cómo preparar o usar la col? No te preocupes, a continuación te explicamos cómo hacerlo. Modos de preparación. Existen varias formas de preparar la col, pero lo más aconsejable es comerla cruda, ya que así se mantendrán activas sus propiedades. Sin embargo, te brindamos algunas alternativas para cocinar esta verdura. 1. Jugo. Licuado con las hojas de col y agua aproximadamente de 75 mililitros a 200 mililitros. 2. Al vapor con poca sal. 3. Cocinadas en un wok con un poco de aceite. 4. Hervidas. Solo mantenerlas máximo 10 minutos en el agua para mantener sus propiedades. 5. Cruda. Fantástica para las ensaladas. Usos externos. 1. Cicatrización. Para curar heridas antiguas, puede lavar el área perjudicada primero con agua caliente para aplicar después hojas de col machacadas. Envuélvelas en una gaza o algodón. 2. Alivio. Para dolores se aconseja poner unas cuantas hojas de col, apenas remojadas directamente, sobre el área perjudicada durante media hora. 3. Advertencias. La col no está recomendada para personas con problemas de hipotiroidismo, ya que dificulta la absorción de yodo. 4. Comerla en exceso también puede aumentar los niveles de ácido úrico, pero esto sería solo en caso de personas que realmente abusen de su consumo. 5. Sabías que... Al cocinar repollo o col se recomienda no utilizar utensilios de aluminio, ya que estos pueden causar una reacción química que provoca que la hortaliza pierda color y se altere su sabor. No olvides darle me gusta. Nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros. Lo único que te pedimos son las 3 C's. Comenta, comparte y crea. Comenta. Danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan sobre las plantas. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Nos vemos en el próximo video de Más Plantas Medicinales.